El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por mayoría no otorgaron un amparo provisional solicitado por el presidente electo Bernardo Arevalo, el cual tenía como objeto frenar acciones que ha emprendido la Fiscalía Especial contra la Impunidad en las últimas semanas. Esta acción fue presentada primeramente ante la Corte de Constitucionalidad, pero por tema de competencia. Esta fue trasladada a manos de la Corte Suprema de Justicia. En la misma se pretendía que se diera marcha atrás de las acciones que el Ministerio Público realizó al momento de llevar a cabo un allanamiento en el Centro de Operaciones del Centro del Proceso Electoral, donde procedieron a abrir las cajas que contenían material electoral de las elecciones pasadas. A criterio de la Corte no se hace aconsejable, sin embargo, se requieren los informes y pronunciamientos del caso tanto a Arevalo como al Ministerio Público para que posteriormente los magistrados hagan un análisis y den una decisión en definitiva sobre si se otorga o no el amparo solicitado. Gracias por ver el video.